Regionet Televisión en Redes presenta el siguiente programa. Regionet Noticias, el mundo de la información. Regionet Noticias, el informativo de Regiones de la Mañana. Vamos a iniciar nuestro bloque informativo contándoles sobre una investigación realizada por uno de los catedráticos de la Universidad del Rosario. ¿Qué son los trabajadores verdes? En este informe que nos presenta Pamela Caiza. Hola, mi nombre es Pamela Caiza y soy investigadora del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. Y hoy quiero contarles acerca de los resultados del informe, ¿Quiénes son los trabajadores verdes en Colombia? Los datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares muestran que apenas 1.3 millones de trabajadores tiene potencial verde alto. Esto representa apenas el 3% del total. El 30% de los trabajadores tiene potencial verde intermedio y el 67% tiene potencial verde bajo. En Colombia, un trabajador verde es hombre, tiene altos niveles de educación, gana dos veces más que los trabajadores menos verdes, se puede encontrar en ocupaciones como ingenieros y arquitectos y están más presentes en el sector de la minería y en el sector de la construcción. Estos resultados dan cuenta la necesidad de atender las diferencias en términos de género, ya que si estas diferencias quedan desatendidas, las nuevas políticas para la creación de empleos verdes van a acentuar aún más las diferencias entre hombres y entre mujeres. Además, se resalta el hecho de acelerar la transición hacia economías más limpias, promover una transición justa y apoyar a las empresas a reducir su huella de carbono para así transitar hacia una economía más limpia. A la hora de informarse, actualidad 7, flash de noticias regional, director Carlos Morales. ¡Lo logramos! Dijimos que íbamos a recuperar el San Jorge y lo cumplimos. El hospital ha alcanzado una destacada recuperación financiera y es uno de los principales centros asistenciales del sector público en la región, con un portafolio de servicios que incluye más de 50 especialidades médicas, 20 tipos de cirugías y un óptimo servicio en urgencias, atención materno-infantil, perinatología, laboratorio clínico, banco de sangre y complementación terapéutica. ¡Mil gracias, gobernador Vítor Manuel! Gobernación de Risaralda, sentimiento de todos. Trazos bajo la inspiración de un rayo. Aguas que acunan ballenas. Vientos que nos hacen invencibles. Lugares de fe que albergan promesas. Una hacienda para vivir el paraíso. De eso tan bueno sigan tanto. Quédate en el Valle, lo tiene todo. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. No me pongo en la descripción. No me pongo en. Y en otras noticias Este miércoles se entregará por parte de la DIJER de Dos Quebradas El consolidado de las emergencias por el invierno Registradas en las últimas horas en Dos Quebradas Así lo dijo la directora de la DIJER Adriana Mejía González Bueno, en este momento, de manera preliminar Tenemos reportes en tres sitios específicos del municipio de Dos Quebradas Con unas inundaciones significativas En el sector de La Pradera Y en el sector de La Arabonilla Frailes Asimismo tenemos el reporte de un deslizamiento En el sector de Violetas Rosales En este momento, el equipo de respuesta para manejo de las emergencias Se encuentra en cada uno de los sitios Se están haciendo las valoraciones de cada uno de los daños, pérdidas Y de las situaciones que se presentaron en cada una de las zonas Y una vez se realicen estas evaluaciones Entonces se le asignarán a las familias las ayudas correspondientes Así como las acciones que se desprendan con las entidades competentes Para hacer las intervenciones correctivas y prospectivas de cada una de las zonas Y a esta hora en Regionet, Noticias Cali es noticia Con el fin de promover el desarrollo integral en el departamento La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Puso en funcionamiento varios sistemas de agua Que permitirán el desarrollo de comunidades afrodescendientes Indígenas y campesinas de las veredas La Delfina Y Puerto España en Buenaventura Los primeros en disfrutar del nuevo sistema Fueron los habitantes de la vereda La Delfina Por fin podemos decirles que tienen agua potable Sin que se vayan a enfermar nuestros niños Sin que las señoras tengan que hervirla para poderla consumir Es una bendición dándoles ese derecho fundamental Como lo es el agua potable Indicó Marco Antonio Suárez Gutiérrez, director de la CBC Y le cuento que la noticia que usted no sabía Se la contamos aquí Juan Carlos Torres Ojeda, secretario de Movilidad del Distrito de Medellín Avanzamos hacia la consolidación de Medellín como una ciudad inteligente Que a través de su tecnología gestiona la movilidad Gracias al Centro Integrado de Tráfico y Transporte CITRA Hoy podemos tomar decisiones en materia de regulación vial Y se lo informamos en tiempo real a la ciudadanía A través de pantallas como esta que están aquí a mi espalda Para que los conductores tomen la ruta que mejor se adapte a sus necesidades de movilidad Esta es una noticia muy importante Que desde la Secretaría de Movilidad queremos compartirle Porque estamos consolidando y aportando para que Medellín Siga siendo el valle del software Y esto es lo más actual en redes a esta hora Bueno, en primer lugar En contacto con todo el Estado De la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Con el Ministerio Ejecutivo Con el grupo de abogados En donde se les explicó Cuál ha sido el rol de la Fiscalía General de la Nación En diferentes campos de los derechos humanos Sobre todo que estamos entrando en la parte final de mi elección Al mismo tiempo presenté una solicitud de medidas cautelares Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Porque en Colombia se ha generado una circunstancia Que afecta el ejercicio de mi cargo En la medida de mi función Por una, no solamente planeación De un atentado terrorista por parte del ELN Que además se desestimó por parte del acto comisionado Para la paz, la hilo rueda Y que no ha tenido ningún tipo de eco Señoras y señores Esto ha sido todo por hoy Yo soy Carlos Morales Y esto es Regionet Noticias El informativo de regiones de la mañana Buen día